...en la última semana de preparación para el concurso. Un evento le comentó que es muy frecuente aquí en las competencias, competidores muy muy rayados, pero muy chiquitos en la mano. Eso es un reflejo de que, a pesar de que trabajaron su fase muscular, hicieron un proceso de tentación demasiado drástico y tuvieron un gran catabolismo. Ellos están... Tienen miedo de los carbohidratos, de tener la carga de carbohidratos. Porque, efectivamente, si haces mal la carga, te vas a ver mal en el escenario. Va a mostrar diferentes maneras de hacer la carga de carbohidratos. Va a utilizar nuevamente el shower, como ejemplo, para una carga de carbohidratos previal no cruz. Su dieta se va a mantener igual, por el mismo esquema que hablamos, de las comidas, hasta la última semana antes del concurso. Así que, para carbohidratos, tienes que entender. La única razón por la que no carbohidratos, es para gastar más carbohidratos que no hay en el barrio. El objetivo de una carga de carbohidratos es para aumentar las reservas de glucógeno en los músculos. Es más que normal. A que sea más que lo normal. La supercompensación solamente se da cuando haces una completa depresación y después haces la supercompensación. Lo que pasa con muchos carbohidratos es que no hacen una deprentación completa antes de hacer la carga y entonces no se da el resultado resultado. Así que, glucógeno se encuentra en la masa del cuerpo. Y, por ejemplo, esta es la cantidad total de glucógeno en el cuerpo. Ok, eso sería la cantidad normal de glucógeno en el cuerpo. Si solamente deprentas una parte, solamente vas a ponerlo cuando hagas la carga al nivel que tenías antes. Si lo deprentas completamente esas reservas de carbohidratos, cuando haces una deprentación total se activan los mecanismos de emergencia del cuerpo y entonces cuando hagas la carga va a absorber más de la que lo necesita porque va a tener esa fase de emergencia activada y se va a preparar para esa escasez. Cuando haces la deprentación tienes que vaciar completamente tus reservas de glucógeno. Normalmente, yo haría el domingo, el domingo, el domingo, el domingo y la mañana del miércoles serían de una deficiencia de carbohidratos para hacer la deprentación. Algunas personas la disminuyen, algunas personas los eliminan completamente de la dieta. Él no recomienda eliminarlos completamente. Si estás entrenando dos veces al día, él vivía de 200 a 300 gramos de carbohidratos al día. Y eso sería justamente antes y después del entrenamiento. Durante y después del entrenamiento. En los días de deficiencia de carbohidratos, de la deprentación. La razón de dar esos carbohidratos es para que no haya demasiado catabolismo muscular y lo que tenga el carbohidrato justo cuando lo va a necesitar durante el entrenamiento. Por ejemplo, por ejemplo, con Gustavo Belalmer, por ejemplo. Él competió en Ironman en 2005, y él fue perfecto. Y luego, dos meses después, fue Alapazzo. Entonces, él va allí un día antes. Y yo le daba 250 gramos de carbohidratos para la deprentación. Pero él fue... Él fue... Él fue... Él fue... Él fue perfecto. Él fue perfecto. Entonces, él ganó 0. Y cuando llegué ayer ayer, fue imposible que le daba ayer. Entonces, si no ganó, él fue tercero. Ok. Estamos hablando, por ejemplo, de Gustavo Badel, para una competencia de 2005 en el Ironman, se veía muy bien. Lo ganó. Y hizo la deprentación. Y tenía dos semanas después del Artwork Classic. Entonces, Gustavo Badel quería llegar en mucha mejor forma y pensó que suspendiendo los carbohidratos iba a ver mucho mejor. Él los eliminó completamente en lugar de tomarlo solamente los 200 a 200 gramos durante y después del entrenamiento. Y en el miércoles, cuando lo vio, ya había perdido mucha masa muscular y no había manera de estar solo cuatro días, regresar lo que había perdido. Y entonces, no lo ganó, quedó en tercer lugar. El problema es que las personas en el carro que se tratan, no reemplazan las caras con fatos. Solo bajan las calorías. Si bajas las calorías por cuatro días, se deslizan en el carro. Entonces, es importante que, si bajas las calorías, todavía añadimos dos caras. Yo usualmente le doy caras esenciales. Osteo, otoño, 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 otoño. Tienes que tener la misma cantidad de calorías. Un error muy común es que la mente defleta de carbohidratos y elimina esas calorías de la dieta. Él está hablando que la cantidad de carbohidratos que quites tienen que ser sustituidas por calorías de grasas saludables, aceites esenciales, aceites de pescado, aceite extravierte de oliva. No está disminuyendo la cantidad de calorías en este proceso. Estás disminuyendo la cantidad de carbohidratos, pero es muy importante que se haga esa equivalencia para conservar el mismo número de calorías y no se tenga ese catabolismo. Entonces, si lo haces, no vas a deshidratar. Y eso es un factor clave para que no te hagas chiquitito. También, si bajas el metabolismo, podemos deshidratar con los carbohidratos en dos días. Si... 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 Entonces, si mantuviste esa equivalencia entre carbohidratos y grasas, esto te va a funcionar muy bien. Si depletaste y bajaste mucho las calorías, cuando pongas los carbohidratos te puedes pasar. Y acuérdense que es lo que pasaba cuando metías demasiados carbohidratos, se libera la insulina, la insulina aumenta la grasa, y el resultado no va a ser el mismo. El último entrenamiento antes de la competencia sería en la mañana de miércoles. Y después de ese entrenamiento va a empezar por una carga fuerte de carbohidratos. En jueves va a ser carga, 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 carga. Y luego, en jueves, depende de la gente. Algunas personas tienen que cargar mucho el día. Algunas personas... Unas personas... Unas personas no pueden parar en el mañana. Recuerden, ¿por qué hacemos esto? Para supercompensar la carga. El objetivo de la carga, no se les olvide, es una supercompensación. Es decir, lo vaciamos y queremos que se rellene más allá de su nivel normal. Antes de la carga, esta es la cantidad de glycogen. Después de la carga, esta es la cantidad de glycogen. Tenemos más. Entonces, ahora es importante que en jueves no pierdas la glycogen. Y el objetivo, ya una vez que hiciste esa supercompensación, es que se mantenga y no se pierda ese glycogeno extra en el día que bajes, viernes. Está hablando, es decir, friday, viernes, perdón, o el día antes a la competencia. El objetivo es que mantengas esa carga de carbohidratos, perdón, esa carga de glycogeno extra durante ese día para que en la competencia tengas ese volumen rellenado. Es cuánto es más, depende de tu experiencia, de tu nivel y de tu respuesta individual. Por ejemplo, Dennis Wolfe, ¿verdad? Por ejemplo, Dennis Wolfe. En 2007, trabajé con él en el primer competencia en New York. Él trabajó con él en 2007, su primera competencia en New York. Hicieron esto. Wednesday, Thursday, Friday, me dio 4,000 gramos de carbohidratos. Me dio 4,000 gramos de carbohidratos en el día jueves en la carga. Y aún así, el día de pronto pulso no estaba muy lleno. Para el Olympia, le aumentó 1,000 gramos más. 5,000 gramos. Y él fue excelente. Recuerden que en 2007, él fue a Top 5 y fue a sensación. Y él logró estar en los Top 5 del Olympia y se veía súper relleno y súper relleno. Gustavo Badell, solo necesita 2,000. Así que no puedo darles una fórmula excepcional ahora mismo porque no sé tu cuerpo. Así que el entrenador, cuando trabajas con alguien, haces todo esto, tal vez 4 semanas antes de la competencia. Entonces, si lo haces, si lo haces todo, el día de la competencia, el día de la competencia es el día de la competencia. Si lo haces, no hay nada. Si lo haces todo, significa que te pasaste de la cantidad de carbohidratos. Y si te ves muy chiquito, significa que te faltaron carbohidratos. así puedes hacer los ajustes antes de la competencia para que estés en el punto exacto cuando estés en el escenario un grano de glucosa necesita 2.7 mililitros de agua para que pueda ser almacenado en las células musculares como glucógeno si no tienes agua los carbohidratos no pueden ser almacenados así es que tienes que tomar agua si ustedes esperan que tomen 5, 6, 7, 8 litros de agua al día y eso va a mantenerlo todo el tiempo hasta el viernes a partir del viernes que ya transportaste el grupo en el interior del cuerpo puedes empezar a manipular el agua ok, so when glycogen is stored in the muscle it's not going to be lost that water is inside the muscle so if you take for example the uratins people will go if I take the uratins I'm going to lose muscle no, no, no but once glycogen is stored the uratins doesn't break the glycogen to take the blood and so you have to first put the glycogen in and the last day you can take excess out of the blood but first you have to put it in una vez que el glucógeno entró a los músculos aunque todo es un poco de diurético el diurético no va a sacar el glucógeno solamente va a sacar el agua pero si no transportaste con agua ese glucógeno a los músculos entonces no te vas a dar relleno y ahora ves que está adentro que es el objetivo de esa supercompensación entonces puedes manipular el agua inclusive con un poco de vibrate a lot of vibrate a lot of vibrate is also cut the sodium no, I don't I take the sodium I retain the other it's a mistake if when you cut the blood you don't have a sodium the sodium is necessary for glucose transfer so if you don't have a sodium you cannot cut the blood efficiently otro error seguramente a muchos de nosotros nos está haciendo por los circuitos de información porque no es lo que han oído muchas veces pero el sodio también es necesario para el transporte del glucógeno al interior de los músculos la glucosa no puede ser transportada eficazmente hacia los músculos si no hay sodio otro error importante que hacen los psicoconductivistas es cortar el sodio por completo mucho tiempo antes una vez que ya alcanzaste ese estado de carga ya está el glucógeno en tus músculos entonces vas a cortar el agua realmente va a haber poca agua extracelular que va a ser vital vas a cortar el agua y si es necesario vas a utilizar algún método de manipulación del agua ok so some people don't want to risk with this I did with many people before you cut load in advance maybe you cut load Tuesday, Wednesday Thursday Tuesday, Wednesday and then Thursday Friday return to the pure protein diet but you don't train so you don't burn calories you don't burn glycogen so if you have a bad experience and you spill the oil and you are afraid to carb load and you are afraid to carb load fry to carb load carb load early Tuesday, Wednesday right and then you have a two days Thursday, Friday to be on pure protein diet and pure protein as you know is very good diuretic so you are going to maintain the focus and you are going to lose water because usually you don't even need a diuretic if you do that the problem is that many people have a high metabolism and then they still lose like but the older so if somebody is very sensitive I will cut them half load early through their menstrual and then back up because they try it he is going to have a strategy for those who are very sensitive to the charge of carbohydrates and it is very easy that they pass they recommend that you carry a little bit 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 after you use two days of a diet of solamente proteinas but a very important factor is that if you don't train in those days for that 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 the glucosin that transports through your muscles is not to get out it is a diet of pure protein and this diet a base of pure protein and this diet has an additional benefit and it is that to be metabolized if you excrete water then you will also be in that process of dehydration of the body it is a strategy for those who are very sensitive to the carbs and the carbs if they are scared to get out they do the charge before they cut they do not train that is very important and they do a diet of pure protein for maybe two days on the weekends and on the weekends ok so now about the modern language last week Monday, Tuesday, Wednesday right it is a uretic it is called spirolatone or atactone it is very popular in body we are talking about the of the water we are talking about the spirolatone or the atactone and we are in the day atactone is an aldosterone blocker it is not really uretic but it blocks aldosterone and that is why it needs to lose water no it is exactly un diuritico pero it is a promoter de la aldosterona que ayuda a que los cubinos a celulares una ventaja es que la aldosterone no elimina el potasio del cuerpo ok you have a calium you can transfer the water into a celula y plantan en un canal que te va a ayudar a transportar el agua al interior de los centros so normally i can tell you it is taken like about 50 mg on Monday 75 Tuesday 100 and then 150 and probably 150 and then 150 and that's 100 150 lunes 50 martes 75 miércoles 100 jueves y viernes hasta 150 mg de aldosterone and that's aldosterone many bodybuilders all use aldosterone and they don't eat anything else muchos psicomotivistas solamente usan el atlacone y no utiliza nada más recuerden la ventaja de esto era que tienes no eliminas el potasio y entonces tienes el mecanismo de transporte para esa carga de carbohidratos estaban hablando don and gates for example you don't do 3 days 150 150 150 150 no other day right don and gates solamente utilizaba 150 150 150 los 3 días previos a la competencia y era todo lo que necesitaba del diurético but many people on Friday they're not perfect so they have to add some diurético ok algunas personas llegan el viernes y todavía tienen algo que sacar entonces agregan otro diurético dos tipos diferentes pueden ser del tipo de las diacidas o puede ser los tipos de diuréticos que atacan las asas de Henry como puede ser el ASICS el ASICS y el MIXIL son diuréticos que atacan las asas de Henry son los que se llaman LOOP diuréticos ok aquí es y el otro podemos tener el diacide o el hidrotón el más fuerte en los del ASA o sea el musil y el ASICS y nosotros son más suaves para alguien que normalmente tiende a estar mejor hidratado o tener mayor cantidad de agua puede ser una dosis baja de diacil desde el jueves y continuarlo el viernes usualmente no les interesa crear uno más pero si crees que necesitas puedes agarrar en el último día un poco del ASICS o un sí y esto afecta mucho de la respuesta dijo conoce tu cuerpo Doyen James no lo utilizaba de este en James agrega diuréticos de ASA y nuevamente la mejor manera de conocer tu respuesta es hacer un ensayo él recomienda que dos semanas antes aprovechar lo que hiciste la depredación hagas un ensayo también con los diuréticos y vas a poder ver que te funciona más en lugar de esperarte hasta el compost una cosa una cosa muy importante es que con los diuréticos como el niacide tú puedes dejar de tomar agua pero con los diuréticos que trabajan sobre lanza tú tienes que seguir tomando agua entonces entonces hiciste todo bien seguiste el esquema en la noche del viernes ya estás listo y a punto para el concurso si el sábado te despiertas y sientes que todavía tienes un poco más de agua que sacar puedes añadir un poco más de cada uno de esos de preferencia ya no pero si crees que los diuréticos todavía puedes añadir un poquito de susto y recuerda que ya estás cargado ya no necesitas comer tanto a lo largo del sábado que va a ser el día de tu competencia vas a tener pequeñas porciones ya sea de proteína pues el pollo algo de papa o algo de camote pero son protecciones pequeñas acuérdate que solamente son para mantener esa carga de glucógeno pero no para hacerla ya la tienes hecha al final de cuentas todo se llega nuevamente a la planeación no se puede tener una dieta y pretender llegar a la mejor de las fuerzas no se puede estar comiendo muy malo con excesos de grasa o de comida basura seis meses y después pretender que en tres meses te vas a marcar es un trabajo de toda una temporada de planeación en la cual tú vas a seguir ese esquema para que tengas a lo largo de todo el periodo tu fase de quema de grasa tu fase anabólica tu fase de mantenimiento y puedas llegar exactamente como quieres al concurso con una mayor cantidad de masa muscular porque no tuviste que hacer una dieta de emergencia que apaga el metabolismo y que activa los mecanismos de emergencia uno de los errores uno de los errores o de los vicios que nos da flojera es apuntar todo lo que comes todo lo que comes todo lo que comes es decir llevar el registro de tu vida de alimenticio la mayoría de los culturistas profesionales lo hacen él lo hizo por más de cinco años apuntando todos y cada uno de los alimentos que se consumen porque es la única manera de saber qué estás haciendo bien continuar haciéndolo o saber qué estás haciendo mal y modificar y eso si tienes el registro vas a saber dónde fallaste no vas a adivinar o no te vas a acordar de lo que hiciste mal sino que tienes el registro de todo lo que hiciste ¿preguntas? preguntas ¿comendas que presentimos semanas antes la hidratación la desfibrillación y la replicación ok yo lo compro en una semana y después ¿cómo regresaría para seguir con esta preparación en cuanto a agua por día? ¿preguntas? sobre los friás lo que dijiste sobre la inflación y la carga ¿Cómo se vuelve a la dieta regular después de esa dieta? 4 semanas antes de hacer la dieta y la dieta, ¿cómo se vuelve a la dieta regular? Recuerda que cuando se vuelve a la dieta regular, ¿verdad? Y necesitas la cantidad de calorías que necesitas regularmente. Cuando se vuelve a la dieta regular, cuando se vuelve a la dieta regular, solo se vuelve a la dieta regular. Acuérdate que no estás haciendo la reducción de calorías. Estás poniendo las calorías que tu cuerpo necesita. Lo que estás haciendo es una sustitución de nutrientes. Acuérdate que contabas los carbohidratos, pero esos carbohidratos los reemplazabas por grasa saludable. Entonces realmente no tienes que hacer un reajuste. Simplemente vas a regresar a tu esquema de las comidas que van alrededor de tu entrenamiento, llevan los carbohidratos, las comidas que van separadas de los entrenamientos no llevan los carbohidratos. Pero el número de calorías no lo alteras, entonces no tienes que hacer esas adaptaciones. Y es un error para cambiar las calorías, ¿verdad? Subir y bajar las calorías, eso es un error. En la carga de tu carbohidratos es un error. ¿Qué tipo de carbohidratos prefieres para el bajo día? Normalmente los carbohidratos lentos. Carbohidratos de digestión negra. Pero, si los carbohidratos utilizan insulina, entonces tienes que tener la combinación de simplemente alimentos. Pero aquí entra la farmacología en acción. Dependiendo que tienes en el cuerpo, también va a influir. Si estás utilizando insulina, desde luego que también tendrás que incluir carbohidratos de asimilación rápida para que sea adecuado al proceso. Si no estás utilizando insulina, de todas maneras el miércoles, después de tu último entrenamiento, puedes incluir todos los carbohidratos simples que quieras. De hecho, como es el que vas a hacer último entrenamiento, vas a tener una ventana de absorción de carbohidratos y es una buena transportación de carbohidratos simples en ese momento. El problema es continuar con los carbohidratos simples. Recuerda que tienes un carbohidrato en cada producto. Entonces, si tienes carbohidratos y carbohidratos en cada producto, estás en riesgo de gastar algún carbohidrato en cada producto. Por eso debes usar carbohidratos en cada producto. Hablábamos de que si sigues con los carbohidratos simples mucho tiempo y empiezas a combinar carbohidratos simples, proteína y grasa, la grasa va a ser absorbida por esa liberación de insulina porque la insulina no es una hormona selectiva. Gracias, rige. Una intervención en mihorita. Bueno, un profesor, tres más directos, ¿uélín, графas, ex gobartos, y después relata una piedra, toda más grande, efe a polla, pero aunque digamos, quita que sea quieran, entazioni El está preguntando acerca de la intensidad del entrenamiento en la última semana, en que si se aumentaba la intensidad, él está diciendo que la intensidad no se aumenta, lo que se puede aumentar es el volumen, o sea, el número de series que vas a hacer, pero no puedes aumentar mucho la intensidad porque recuerda que vas a estar depletado y te vas a sentir débil. Gracias por ver el video.